No soy nada. ¡Oh, Marta irá! ¿Qué onda? Me soy Fiamaría, mi nombre es Montserrat Vázquez y hoy me encuentro con... Con Martita. Y estamos en la sección de... Cocionando con Marta. Y hoy vamos a preparar... Vamos a preparar unas ricas suaves para que no las extrañes. ¿Tú eres contento? ¿Qué me ha dado yo? ¿Cuáles son los ingredientes, Martita? Miren, para todos nuestros lindos televidentes, porque nos ven y nos preguntan... ¿Qué van a hacer? Queremos que hagan esto, pero es que a veces el trabajo o el tiempo no nos alcanza. Pero lo que le damos a preparar hoy va a estar bien chido. Unas deliciosas suegras gorditas que todos los van a querer. Y nuestros ingredientes son estos, miren. Ocupamos crema. Esta es aleta. Chirito jalapeño si ustedes quieren. Tenemos queso cheddar, lechuguita, jitomate. Tenemos el chilito listo para la mordida. ¿Ya están las ricas? Digo, uno, ¿verdad? Tenemos aquí pollito. Este pollo ya está preparado. No tiene nada de grasa. Si se fijan, lo hace y listo. Ah, pero eso sí que se falta en las tortillas de harina, ¿eh? Porque son las especiales. Así es. ¿Qué te parece si continuamos? Pues continuamos. ¿Cómo se prepara, Martita? Bien. Explícanos. ¿Te lo vas con las manos y ahora sí? Mientras que vamos a hacer lavo las manos, calentamos nuestro comadito. Y miren, aquí tenemos unas tortillas especiales. Esta se llama bola y media. Pero hay unas que son más grandes. Hay una que es así y hay otra que es así de grande. ¿Ven? Entonces ahorita nosotros, nosotros vamos a gastar. Esta va a salir para 10 personas y van a gastar 150 pesos. Uy, qué barato. Uy, qué barato. Está barato. Ahorita van a ver ustedes qué delicia va a quedar, ¿eh? Y miren, como aquí tenemos nuestra poquita mantequilla. Ya me traen tu calocito. Es una calocatela. Con poquita mantequilla fin a hacer un chuchito. Señoras también, ¿verdad? Porque también las señoras lo ven. Yo he visto en la página que nos han pedido que hagamos el pipián. Pero les voy a dar los ingredientes para la siguiente semana, así para hacerlos contigo. Porque en esa semana yo he visto mucha champita. Y también vamos a la escuela. Vamos a ver, no se agarraron, sí. Así es. Pero miren, aquí si se ve, ¿ve? Ya está calientito nuestra planchita. No hay que esperar a que sí que esté hirviendo. No hay que esperar a que esté hirviendo. Vamos a hacer esto. Fíjense bien, ¿eh? Ponemos nuestra cremita. Si ustedes quieren, van a poner la música de... ¿Qué te parece la de Celia Cruz? Sí, la que dice... ¡Azúcar! 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 Y luego se empieza a hablar de ella. ¿Sí? Entonces ya... Vamos a cambiar sus enchiladuras de cocina por más que este baile. ¡Like! 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 Y una vez se ve, Mertita, no lo vamos a quemar. ¡Alégrense! 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 ¡Bachata! Miren, tenemos... Si se fijan, como no está tan caliente, le ponemos aquí, miren. Nuestra lechuguita. Ya está limpia, ¿eh? Desinfectada y todo. Por eso la puse yo. Ahora le vamos a poner nosotros... ¿De cómo le quieres? ¿5, 10 o 15 pesos? No, de 15. Bueno, 15 pesos. Vamos a estudiar nuestro... Esta, recuerden, amigas, que está lenta. La aleta está bien blandita. Mira, ahora le vamos a poner nuestro pollito. Hay mujeres, les voy a decir, bueno, mamá, ¿verdad? Que son bien buenas para el negocio. ¡Áganlo! ¿Pueden ustedes hacer esto? Una gringa vale 60 pesos. Bueno, depende de lo que lleve, ¿verdad? Luego, miren, le ponemos nuestro queso cheddar. Si ustedes quieren, le pueden poner chorizo, le pueden poner setas, le pueden poner, este... Lo que quieran, porque ellos son los que son venenos, ¿verdad? Y no quieren nada de animal. Le ponemos nuestro jitomatito. ¿Vieron? Vamos a ponerle... Sí, señor, muchas gracias. Oye, lo vas a ver, ponle tu chulito. ¿Quedan gorditas? Así es, porque quedan gorditas. ¿Cuántos? Gorditas y trechas porque le quitan al muñeco. Como tú lo tienes, chiloso. Miren, ahora le vamos a poner nosotros con una... Pásenme una cucharita y corazón bella. Como le quiso de 15 pesos, le vamos a poner aquí poquito focate. ¿Verdad? Ahora vamos con nuestra cucharita. ¿Te vas a ver, mamá? ¡Oh! ¡Qué bárbara! Estas les van a encantar al Padre Emilio, ¿verdad? Padre Emilio, siempre presenten nuestros corazones. Te llevamos dentro. Siempre hacemos oración, Padre, por usted. Ahora, con la otra tortilla, que como que la vamos a tapar, le podemos poner mantequilla. O si quieran, salsa chimichurri, no sé, la que ustedes quieran. Y miren, la vamos a tapar. Ya quedó nuestra suelda. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde sale nuestro volteador? Ahí está el corazón. Acá, aquí. Este que está. Con nuestro volteador, como ya vimos que no está tan caliente. Miren, qué cosa tan bárbara. Hasta el pollo se salió. No te salgas pollo. Vamos a hacer esto. Agarramos. ¡Oh, Marta, te salió todo! No, 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 no. Asómese para que vean, miren. Aquí como que le hizo que... Mira, ahora tiene esto que se va a pasar abajo. Hazle casita. Miren. Mira, se lo les hace. Hay que bajar un plato de arriba. No, no, no. Nada más de la mano, de este lado. Lo que se hace. Miren. Si ustedes dicen, si la quieren más crujiente o la quieren así blandita, pues yo creo que ya está. Hay unas mamás que son primerizas. O sea, que se caen y todo. Ah, hay otro volteador, amor. Pásenlo. Ahí. Es que lo tenemos junto con los gaznates. Luego le vamos a darle a este de los gaznates. Ah, por cierto, aquí está uno. Bueno, yo hice una muestra para que lo vieran, miren. Este es un gaznate. Se hace con la misma tortilla y luego le damos la receta para que lo rellenen, ¿ok? Miren, ya está. Bueno. Para las que son primerizas. A ver, toma. Toma. Ella lo va a quitar para que vean. Hay que mandarle un saludo, ¿sabes a quién? Aquí. A Lionel. Ah, sí, sí. Porque Lionel siempre nos dice, esa receta que dieron me gustó mucho, un saludo. A ver, Marta, ¿cómo la hago? Yo no soy primeriza porque no estoy cansada. O sea, mi primeriza soy. Sin modo que no cocines con las dos y la pones ahí en el plato. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa con los 10 kilómetros? Ya, ya queda. Ahora sí para que vean. Ponemos aquí, ponemos aquí, ponemos aquí. Y si esta una mamá la quiere para los dos chiquitos, está fácil. Tratito, trato, chiquito, corazón. Tendría que la... Que nos va a ver, que para que vean la película del santo contra las lovas o santo contra el mascado porque todavía sale no. Ay, mejor una serie, Martita, la casa de papel o algo así. La casa de papel, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Mejor que le dea, ponga otra película a la chile. Y miren, así es un pedacito de la suegra. Está riquísima. Que sí es para el compadre cuando ver el fútbol. Orale, orale. Dale la morrita. Al chile. Al chile no. Orale. A la suegra. ¿Quieres suegra? ¿Quieren que le dea una morrida a la suda? ¡Li tengo, Marta! ¿Sabes qué? Pues le ibas a quitar al niño, pues no. Miren, fíjense bien, lo vamos a poner aquí otro pedacito. Pero como les digo, lo pueden preparar de diferente manera. Es más, le pueden poner hasta marisco. Si no quieren un carne, como la aleta o el pollo, le pueden poner comarón. O le pueden poner el margen. Y tomatito de chile. ¿Qué te pareció? Dos, tres. Ah, dos, tres. Está riquísima. Está bien rico. ¿Pasamos la prueba? La voy a traer más. Aunque me deben muchas recetas. Ay, pues vengan más seguido porque estamos con mucho trabajo. ¿Cómo ven? Muy rápida esta receta. Está muy rica. Pero no tendrás una cortita. Un rastecito, Martina. ¿Sabes qué? Hay las mamás que tienen a sus chiquitos en la escuela. Esta con un papel estañito o algo, se lo llevan a la escuela de comer y ya no gastan. Es más, ya preparada así, la mamá la puede congelar. Y el chico, ¿qué va a hacer? Solamente la mete al horno y ya está listo. ¿Qué va a pasar a la receta? Estrellita, ponme. Y bueno, amigos. Eso es todo por hoy. Martita, despide. Sí, nos vemos. Un saludo a todos a San Felipe de Jesús. Y recuerden seguir mandando sus recetas, que aquí uno está queridísima. Sí, yo les doy todo lo que quiero. Y las va a hacer. ¿Cuál es tu próxima receta de Pipi? A mí me va a dar. Ajá. Pero vamos a hacer a las tortitas de platano con frijol, porque esas también me han hablado. ¿Qué quieren la receta? ¿Qué quieren? ¿Está como nerviosos y se las voy a dar. Bueno, pues síganla mandando y nosotros aquí las vamos a estar leyendo entre Martita y yo. Y las vamos a hacer en otro videíto. No olviden suscribirse y darle me gusta. Y bueno, y bueno, muchas gracias para que ya se me lleve. Mientras se come su suegra. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.